cuando estás inmerso en el pensamiento compulsivo estás evitando lo que es no quieres estar donde estás aquí ahora el cartón muy buenos días soy Connie Garrido tu instructora de meditación y te doy la bienvenida al día 29 de nuestras meditaciones diarias del mes de diciembre te recuerdo que aunque yo diga buenos días puedes realizar estas meditaciones por la tarde o por la noche cuando mejor te acomode a pesar de que si es recomendable meditar en ayuno y a primera hora de la mañana por la quietud de tu mente y de tu ciudad si no puedes hacerlas en la mañana no te preocupes solo deja pasar dos horas de tu último alimento y realiza las por la tarde estamos este estos días estudiando lo que es como disolver el cuerpo del dolor del libro el poder de la hora o más bien practicando el poder de la hora que su resumen más pequeño del poder de la hora del gran maestro de cartón las pausas que hemos seguido para meditar este mes también han sido siguiendo la guía de este gran maestro porque bueno todos los meses habíamos realizado meditaciones de diferentes estilos de diferentes tipos y no queríamos cerrar este año sin practicar las meditaciones de este gran maestro y también hemos estado hablando un poco de la espiritualidad y para ello vamos a hablar de algunas formas de poder trabajar nuestra espiritualidad por ejemplo practicar la tolerancia dejar que tu conciencia o tu intuición te aconseje escuchar tu intuición hacer cosas que ames para liberar tu mente hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio desconectarnos de la tecnología y mirar hacia adentro estar a solas con nosotros mismos leer más ya sabemos que meditar diariamente y sobre todo como lo hemos hablado muchas veces recordar y tener la humildad siempre de saber que somos parte de un todo de un universo y que hay una luz suprema que rige todo este maravilloso universo gracias comenzamos con la meditación de hoy y antes con otro fragmento del cuerpo del dolor hablando del cuerpo del dolor el cuerpo dolor como cualquier otra entidad existente quiere sobrevivir y sólo puede hacerlo si consigue que te identifiques inconscientemente con él entonces puede emerger apropiarse de ti convertirse en ti y vivir a través de ti necesita conseguir su alimento a través de ti se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su energía característica algo que produzca dolor del modo que sea ira ganas de destruir odio pena drama emocional violencia o incluso enfermedad cuando se ha apropiado de ti el cuerpo del dolor crea en tu vida una situación que refleje su propia frecuencia energética para poder alimentarse de ella el dolor solo puede alimentarse del dolor el dolor no puede alimentarse de alegría le resulta indigesta en cuanto el cuerpo del dolor se apropia de ti quieres más dolor te conviertes en una víctima o en un agresor quieres causar dolor sufrirlo o las dos cosas en realidad no hay mucha diferencia entre ambas como no eres consciente de lo que haces afirmarás vehemente que no quieres sufrir pero si miras de cerca verás que tu manera de comportarte y tu forma de pensar están diseñadas para perpetuar el dolor tanto para ti mismo como para los demás si realmente fueras consciente de él este patrón se disolvería porque desear más dolor es una locura y nadie está conscientemente loco por el ego en realidad teme la luz de la conciencia en realidad teme la luz de tu conciencia tiene miedo de que lo descubras su supervivencia depende de que sigas identificándote inconscientemente con él así como de tu miedo inconsciente al afrontar el dolor que habita en ti pero si no lo afrontas si no llevas la luz de tu conciencia al dolor te verás obligado a revivirlo una y otra vez el cuerpo del dolor puede parecerte un monstruo peligroso que no te atreves a mirar pero te aseguro que es un fantasma insustancial incapaz de prevalecer ante el poder de tu presencia cuando te conviertes en el observador y empiezas a dejar de identificarte el cuerpo del dolor sigue operando durante cierto tiempo intenta engañarte para que vuelvas a identificarte con él aunque ya no le des energía mediante la identificación tiene cierta inercia como una rueda que continúa girando aunque no esté recibiendo impulso en este estadio puede crear tensiones en distintos puntos del cuerpo pero no durarán mantente presente mantente consciente sea el guardián siempre atento de tu espacio interno tienes que estar lo suficientemente atento como para observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía entonces no podrá controlar lo que piensas de el libro practicando el poder de la hora en el capítulo 6 disolver el cuerpo del dolor bien comenzamos busca un lugar especial colócate en una posición cómoda pero que puedas mantenerte atento o atenta y recuerda que es mejor meditar sentado para que puedas alinear tus chakras conectarte con el cielo y la tierra y mejorar tu concentración cuando estés preparado preparada cierra tus ojos comienza respirando de manera natural enfocándote en tu respiración en como entra y sale aire por tu nariz concéntrate en el ritmo de tu respiración inhala y exhala suavemente inhala y exhala suavemente inhala y exhala suavemente enfócate ahora en el momento presente usando tus cinco sentidos percibe los aromas pon especial atención a los sonidos observa las texturas todo ello te ayuda a mantenerte en tu estado presente concéntrate en esta tarea que estás realizando vas a darte cuenta que tus pensamientos van de un lado a otro y que tu mente normalmente está muy activa no importa, el mantenerte enfocado en tu respiración irá tranquilizando tu mente poco a poco inhala y exhala mantén el ritmo de tu respiración procurando que sea lenta y pausada presta ahora atención a tu cuerpo a las sensaciones que tienes en este momento mientras inhalas y exhalas inhala suavemente y exhala exhalas así y exhalas sudden Toma ahora una respiración profunda Lleva el aire hasta tu estómago Y expande tu abdomen Poco a poco Manténlo unos segundos Y exhala suavemente contrayendo tu abdomen Puedes observar perfectamente El ritmo de tu respiración en este momento Puedes sentir con claridad El aire recorriendo tu cuerpo Este aire limpio, puro y transparente Toma otra respiración profunda Y visualiza mentalmente el recorrido del aire Entrando por tu nariz Recorriendo tus pulmones Llegando hasta tu abdomen Pasando por tu corazón Y por cada uno de tus órganos Después de unos segundos Exhala el aire lentamente Lentamente Vuelve ahora al ritmo natural de tu corazón Tu respiración Permite que tu cuerpo Tome su ritmo natural Y empieza a conectar con ese mundo interior Que siempre está ahí Y que tu rutina diaria no te permite ver Y que tu respiración Que si no es donde te mi respiración Y que tu respiración Y que tu respiración Tome un beso En el aire Percibe las sensaciones Sintonízate con ellas Escucha tu cuerpo Al mismo tiempo que mantienes tu concentración En cómo sale y entra aire por tu nariz Sintonízate con ellas En este estado meditativo en que te encuentras Estás trabajando con tu mente Sé consciente de lo que percibes De lo que haces en este momento Mantente presente en el aquí y en el ahora Sabiendo que estar en el aquí y en el ahora Es un estado de conciencia Sintonízate con ellas Enfócate en tu cuerpo Y relájalo poco a poco Relaja cada una de las partes de tu cuerpo Empezando por tu cabeza Siguiendo por tus hombros Tu cuello, tu pecho Revisa detenidamente si hay tensión en alguna parte de tu cuerpo Y suéltala Suelta tus brazos Suelta tus brazos Suelta tu espalda baja Suelta tus piernas Y siente el peso Y siente el peso de tus pies Al estar tu cuerpo totalmente relajado Y siente el peso Suelta tu fuerza Siente el peso Suelta tu cuerpo Puedes grabar perfectamente en tu mente este estado de relajación Y puedes ir a un nivel más profundo momento a momento Gracias por ver el video Es muy probable que te des cuenta que tu mente aún está un poco distraída Que aún hay muchos pensamientos y muchas sensaciones en tu cuerpo Recuerda que la meditación no es para tener tu mente en blanco Tus pensamientos siempre van a estar ahí Lo que vas a aprender es a ser observador y observadora de tus pensamientos Solo sé consciente de ellos No los rechaces, no los juzgues Simplemente obsérvalos y regresa suavemente a tu respiración Entonces, si bienvenidos a uno de los trabajadores en la工作ación Ahora puedes darte cuenta que los pensamientos y los problemas que vives Son una reacción a tu interpretación de la realidad, no son la realidad misma Por eso estar presente te ayuda a controlar tu mente y cualquier estado de desarmonía Ahora estás aprendiendo que esas fuerzas son ajenas a ti Y que no tienen efecto sobre ti si tú no lo permites Respira Ahora comienzas a sentir la conexión entre toda esta energía positiva que existe y tu ser Esta energía está recorriendo lentamente todo tu cuerpo Llega hasta tu mente Y te genera un sentimiento de total calma y armonía Palma y armonía Reconoce todas las sensaciones que pasan por tu cuerpo y date cuenta que este estado de conexión es un estado al que siempre puedes regresar, incluso en tu estado total de conciencia. Puedes regresar a esta conexión con tu cuerpo y con tu mente. Puedes regresar a esta conexión con tu cuerpo y date cuenta que este estado de conexión con tu cuerpo y date cuenta que este estado de conexión es un estado de conexión. Es momento de volver. Presta especial atención a cómo te sientes. Observa estas sensaciones y date cuenta que es tiempo de despertar teniendo claro que puedes volver en cualquier momento a esta sensación, a esta conexión. Comienza a mover tu cuerpo lentamente. Y cuando estés preparado, abre tus ojos. Estira tu cuerpo y percibe este estado en que te encuentras. Este estado de paz y de armonía. Agradece y recuerda una vez más que puedes acceder a esta nueva dimensión de conciencia en cualquier momento y cuanto más practiques, más y más paz sentirás dentro de ti. Gracias. Un hermosísimo día para ti, lleno de luz, paz y amor. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti